...charlar, ¿eh? Para que lleguen muchos mensajes. A ver, jefes tóxicos. Jefes tóxicos. Los hay. Los hay. ¿Qué? Los hay, los hay. No vamos a decir dónde, pero... No, mentira. Vamos a hablar acerca de jefes tóxicos porque hay un relevamiento que se ha hecho entre los empleados argentinos acerca de cuál es su principal causa de renuncia y tiene que ver con esto, justamente, que muchos son los que terminan dejando sus empleos por los jefes tóxicos. Estamos hablando de 7 de cada 10 empleados. Es un montón. Es un montón. Es un montón y, sobre todo, la generación Z es la que menos se banca a los jefes tóxicos. La generación nueva no anda con mucha vuelta. No, no, no. No le pinta y se va. Por ahí uno estaba acostumbrado a bancar. Los jefes tóxicos son aquellos que, por ejemplo, dicen que hay diferentes tipos de jefes tóxicos. Aquellos a los cuales exigen a sus empleados por de más y otros que lo único que hacen es marcar los efectos o las causas negativas de su trabajo, ¿sí? Aquellas cualidades negativas de la persona. En vez de potenciarla, lo que hace es marcar siempre lo negativo, exigirle de más y cada vez que ese empleado da más, o sea, responde a esa exigencia, ese jefe tóxico lo que hace es pedirle más o decirle que está mal hecho lo que hizo. Es que llegar a ser jefe llega a cualquiera, pero la condición de líder me parece que no la tienen todos, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen todos. Que es la que potencia al grupo, porque dos cosas totalmente distintas. Y si sos jefe y líder, sos un capo, o sea, está buenísimo. En realidad lo que dicen los especialistas en el liderazgo es que no hay que ser jefe. O sea, el que es líder no es jefe. ¿Por qué? Porque el jefe es el que ordena, es el que manda, mientras que el líder es el que trabaja en equipo y está al mismo nivel de sus empleados. Por más que jerárquicamente tenga otro puesto, el líder lo que hace es conducir al equipo. Mientras que el jefe lo que hace es ordenar. Es decir, yo te ordeno que vos hagas tal tarea y en esa actitud de ordenar al otro lo que hace es mandar y termina generando estas relaciones tóxicas entre jefes y empleados. ¿Cómo detectarlos? Bueno, hay de muchas especies, ¿por qué? Muchas especies, vamos a decir, no, muchos tipos de jefes. Yo podría darte símenes. Sí, no, muchos tipos de jefes tóxicos. Podría contarte muchas experiencias personales, Sofía, cualquiera de nosotros. Yo tengo un montón. Y creo que tenemos más o menos lo mismo, te digo. Podría contar el mundo. Ayuda que puede ser coincidente. Pero a mí el jefe que más me molesta es el que, por el solo hecho de querer marcar que es jefe, te marca cualquier cosa. No sé si me explico. Sí, total. Hay que tener una necesidad de marcar presencia. No importa. Si no existió el error, lo importante es marcar algo. ¿Viste? Vos decís, bueno, pero ¿cuál es la necesidad? Si el tema ya está resuelto, ¿cuál sería el inconveniente? Sin embargo, hay gente que tiene esa necesidad. Decís, pará, yo tengo que marcar que acá el que manda soy yo. Y entonces, quiero saber qué es. Mirá, no hay necesidad. En 2022, el 52% de los argentinos encuestados había pensado en renunciar a causa de su jefe. En 2023, esa cifra subió al 70%, evidenciando aún más estos 18 puntos más a causa que los empleados. Lo que dicen es que no me banco al jefe y por eso renuncian. No les importa perder, a lo mejor, esa posición de trabajo por a causa del jefe. O sea, no les importa para nada. Y muchas veces hacen renuncias silenciosas. ¿Qué significa esto? Y bueno, es un nuevo fenómeno que llaman los especialistas, que en realidad no dicen que es a causa de ese jefe tóxico, simplemente se retiran y se van. Bueno, esto ya es tan común que hasta hay un término que lo define, que es el mobbing, ¿no? El acoso, el abuelo, el maltrato dentro del ámbito de trabajo. Y qué mal le hace a las empresas, ¿no? Porque en definitiva acá lo que se pierde es productividad o en todo caso buen clima de laburo. ¿Qué mejor que laburar en un buen clima de trabajo? Claro, porque además generas no solamente aspectos positivos de tus empleados, sino que el liderazgo lo que permite es que el resultado final del trabajo sea exitoso. Claro, y sí. El liderazgo es igual a éxito. Entonces, cuando uno sabe ser buen líder, tiene el éxito asegurado. Porque sabe conducir, porque sabe alentar a sus empleados. Y un jefe, o mal dicho, un líder, estamos diciendo que trabaja en un equipo y le dice, vamos para adelante porque vamos a conseguir estos resultados, porque cada vez nos vamos a posicionar mejor como empresa. Bueno, y así sucesivamente. Y te motiva. Totalmente. No es por mandar a nadie a terapia, pero seguramente esas personas deben tener mucho que resolver en cuanto a su autoestima, sus inseguridades, su ego. Sí, que necesitan. Porque eso es lo que reflejan y lo que exteriorizan, no maltratando al que está en una posición inferior, entre comillas. Estamos hablando de un rango laboral. Pero el número es muy fuerte. Siete de cada diez quieren renunciar. Es mucho. Es muy elevado. Y además en este estudio lo que revela también es cuáles son las características de esos entornos tóxicos. Porque dicen que inclusive genera mala relación entre los mismos empleados. O sea, una mala relación del jefe hace que los empleados también tengan esa mala relación entre sí. Porque, bueno, es como una consecuencia de la otra, ¿no? Sí. Bueno, a poner las barbas en remojo. Aquellos que tienen la responsabilidad de administrar grupos porque no hay nada peor que tener un jefe de estas características. Muchas veces la pasás mal, mal, mal. Se enferman a veces. Y sobre todo cuando no podés perder el trabajo. No, y te voy a decir algo. Y a veces se valen de eso. Muchos somos de una generación en donde tener trabajo es casi como algo sagrado que lo es. Totalmente. En definitiva vos es algo. Sí. Entonces vos sos capaz de llevar todo hasta el límite máximo del aguante. Y hoy por hoy los pibes no vienen con eso. No, por eso los que más marcaron en esta encuesta son la generación Z que no soportan a los jefes tóxicos. Directamente se retiran de sus trabajos. Renuncian de esa forma silenciosa como les decía recién. Bueno.